Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Jorge Grimberg, director del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna por CRA. El especialista nos cuenta qué es la fiebre aftosa y qué ventajas tenemos como país al tener un estatus sanitario como libres en esta enfermedad. Lo escuchamos. La aftosa es una enfermedad viral, fundamentalmente ataca las mucosas de los vacunos y también de los lanares en algunos casos. Y también afecta cuando ya es muy importante la espesuña de los animales y hay una variedad de fiebre, de virus aftoso que ataca al corazón. Pero es una enfermedad, digamos, de animal y no se transmite al hombre en una zona. Así que a no preocuparse, Argentina está muy bien posicionada hoy con un sistema de vacunación libre de aftosa con vacunación hasta el río Colorado, el río Colorado hasta Tierra del Fuego. Hay una zona de libre aftosa ya sin vacunación. Así que en base al esfuerzo que se ha hecho y a las vacunaciones que se realizan dos veces por año, creemos que la actividad viral es muy baja a cero y no hay en estos momentos posibilidades, ¿no es cierto?, de ingreso hoy de fiebre aftosa. Tenemos que estar siempre alerta, el virus aftoso siempre está agazapado, no debemos dejar de vacunar y de cuidar la frontera. ¿Cómo es la situación en los países limítrofes? ¿Se vacuna? ¿Hay mucho ingreso de ganado por lugares marginales donde nadie controla? ¿Y cómo se maneja eso? La vacuna nuestra contempla todos los virus que están o que se aislaron, así que nosotros tenemos una muy buena vacuna y tan es así que los análisis de protección dan muy bien y de actividad viral es prácticamente cero. Este estatus de ser libre aftosa con vacunación, ¿qué nos ha permitido a lo largo de estos últimos 20 años? Cuando hubo los últimos brotes de aftosa se cerraron todos los mercados. Después el último brote que yo recuerdo es uno en corriente, que se cerró la zona del foco y el resto se pudo seguir funcionando. Nos permite entrar prácticamente a todos los mercados hoy, solamente algunos mercados que se manejan del sector no aftósico, pero las diferencias de valor que existían antes entre un mercado y otro, hoy se han achicado fuertemente. Argentina-Uruguay está entrando prácticamente a casi todos los mercados del mundo y está en una condición similar a la de Argentina. Muy bien, dejamos por un rato de lado las notas de los protagonistas que tenemos para compartir con ustedes y previa presentación comercial nos metemos con la cartelera de remates para el día de hoy. Muy bien, vamos con los remates para el día de hoy, viernes 27 de mayo en Benito Juárez, Alza González y compañía, en Bernasconi y en General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, en Bransen, Jaure y Glorda con más de 4.000 animales, en Guanguelen, Martín y Alonso con 1.700 en Olavarría, Alfredo S. Mondino con 1.000 animales, remate televisado desde Quimilí, de Colombo y Magliano con 11.500 animales, remate en Rauch, de Urcada, Albel y compañía con 2.800 animales, el remate de Martín Gelalor en Tandil ha sido suspendido hasta nueva fecha, en Carué, ganaderas aliquiló desde las 11, en Castelli, San Isvaliente, Burrich, en Chajarí, consignataria Hasengam en La Paz, doble jornada para consignataria Hasengam, en Lincoln, Aguirre Vásquez, en Telén, hoy Caros y Galcerán con 800 vacunos. Le adelanto algunos remates para la próxima semana, para el próximo lunes 30 de mayo en San Jorge, Ricardo Peiretti con 1.600 animales, remate televisado del MIG con 2.000 en el Trébol, Aguirre Vásquez, en Emilia, la cooperativa de Guillermo Legman. Para el martes 31 de mayo, y ya le completamos el mes de mayo, en Capital Federal, remate por Internet de Madelán, como todos los martes, en Bahía Blanca, Productores Rurales del Sud, en General Ramírez, Echevero Rural, en Isla Verde, Fiorito y Sebastián, y en Reconquista, remate televisado de Esteban Avelenda, en San Basilio, Travaglia, en Santa Rosa, Raúl Batistoni y en Villa Nueva, Escaglia. Estos son los remates para el día de hoy, y ya que le completamos los remates del mes de mayo, tanto del día lunes como del día martes, con este cierre comercial. Clase, calidad. En remates feria, remates por televisión a Internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Muy bien, ahora vamos a continuar escuchando la palabra de protagonistas. En este caso, la palabra del ingeniero agrónomo José Arroqui, él es del INTA de Santiago del Estero, y nos explica la importancia de implantar pasturas megatérmicas en el centro del país. Lo escuchamos atentamente. En la charla hablamos de lo que es el ABC para la conservación, básicamente, de estas pasturas. La idea fue mostrar un poco cuáles son los puntos críticos o básicos para lograr rollos o silos de buena calidad, o pasto diferido para invierno, para estos sistemas de áreas como esta, que son variables en clima, etc. y tratar de mostrarle al productor los cuidados que tiene que tener en cuanto a hacer una buena reserva, primero, de calidad, tratar de que pueda tomar todos los recaudos y prestar particular atención en lo que son las pérdidas posteriores, porque muchas veces hacemos reservas muy buenas, pero después perdemos mucho en la utilización, se desperdicia mucho, y eso es costo y hace a que la reserva no impacte económicamente en un beneficio en el campo. Básicamente, en eso se entró la charla. ¿Cuáles son las especies más difundidas entre las megatérmicas? Acá en esta región, básicamente, el gaton, más al norte, donde yo tengo base, digamos, se utiliza gaton, también es la principal, pero después baffel, grass, que es una megatérmica que tiene un poco menos producción, pero más estable, y grama, en algunos sitios también se llama grama-rodes. Y últimamente se ha introducido lo que es algunas braquiarias, con alto potencial de producción, pero cuando vienen años malos, la productividad cae mucho. Estas pasturas han hecho, para esta región, un cambio realmente muy grande en lo que es producción. Pasamos de poder producir 5 kilos por hectárea de carne a 50 kilos, o a 100, o a 200, o a 300 en algunos casos, según el área de la región. O sea, el impacto en producción que tienen es significativo, la producción de las pasturas naturales es muy baja, no como en otros sitios. En estas áreas, las introducidas megatérmicas tienen una producción muy alta, y eso permite tener ganancias en producción de carne muy alta. Manejar un campo es un arte, en donde se combinan varias cosas. Una, dentro de lo que es manejo del pasto, una es manejar el diferido. El diferido es una alternativa que, dependiendo del momento, uno puede realizar determinados diferidos. Excedentes de un momento ya otoñal van básicamente a diferidos, donde el diferido del último crecimiento de verano nos permite tener buena calidad. Ahora, si tenemos excedente de forraje, de primavera o de verano, podemos hacer eso excedente, transferirlos hacia el invierno, mediante henos o silajes. O sea, es una combinación, y cada productor también tiene que, digamos, la combinación de ese tipo de reserva hay que adecuarla a cada sistema. Sistemas de invernado, de recría, más intensivos quizás, esos requieren quizás la utilización de forrajes conservados, que son henos o silajes. Y un sistema de cría, el diferido juega un papel importante en lo que es reserva. Entonces, por eso, depende mucho también del sistema, pero en términos generales es que el productor analice dentro de cada sistema, de su sistema, qué combinación de estas alternativas puede utilizar. Muy bien, ahora vamos a hacer una nueva tanda comercial en este programa de viernes 27 de mayo. Y en un ratito nomás continuamos con más Entre Surcos y Corales. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44. En Huincar, Renancó, 02336-4407-38. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Este, jamás. Todos tus otros animales podés venderlos por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Muy bien, continuando con este Entre Surcos y Corrales de viernes 27 de mayo. Le reitero todo lo que sucedió en el remate de Walas Hermanos en el día de ayer en azul con el gran remate de Walas Hermanos con más de 3.500 animales. Lo vamos a estar compartiendo el próximo lunes con todos ustedes y si no, ya puede ingresar en nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com allí ya está cargado el resultado con las cantidades los valores máximos mínimos y promedios que se consiguieron en el remate de ayer de Walas Hermanos en azul. Ahora vamos a seguir escuchando más protagonistas en este caso la palabra del ingeniero agrónomo Víctor Burgue director del INTA de ANFUNES el agrónomo nos hace una descripción de los ambientes productivos de allí de la región y también la palabra de María del Rosario Ahumada del INTA de Cruz del Eje que nos cuenta la médica veterinaria nos brinda un detalle acerca de los cuidados que se deben brindar a los animales en la parte sanitaria como nutricional los escuchamos atentamente estamos al sur de la región de la gran región chaqueña que arranca allá en Paraguay Bolivia parte de Brasil y baja hasta Argentina hasta esta región ya acá estamos en una zona de transición que se llama que venimos del bosque chaqueño húmedo que parte toca Santiago del Estero acá estamos en el bosque chaqueño semiárido árido y tenemos una parte de bosque serrano y también bosque subhúmedo o sea que acá estamos casi en un punto neurálgico porque a 100 kilómetros a la redonda tenemos distintos ambientes y casi nos cruzan cuatro isoyetas desde 400 milímetros hasta 800 milímetros las pasturas megatérmicas no son todas iguales de acuerdo al lugar donde fueron originarias que la mayoría fueron originarias de África y de acuerdo al ambiente que ellos han tenido han soportado más carga o menos carga de acuerdo a su ambiente entonces estamos hablando de especies que necesitan 700 milímetros y especies que necesitan 400 milímetros como estamos en un ambiente de transición no nos podemos jugar a una sola especie sino que tenemos que hacer cadenas forrajeras como para poder abarcar periodos climáticos sucesivos porque estamos en un campo de cría no son fotos que tenemos todos los años sino que en los campos de cría tenemos películas o sea son fotos sucesivas que un error que yo cometa hoy siendo mayo del 2016 me va a repercutir en mayo del 2018 o sea que tengo causa de efecto de largo plazo entonces es necesario conocer las tasas de crecimiento de las pasturas y cómo manejarlas para poder hacer nuestras cadenas forrajeras y no agarrarles en cuanto a manejo que manejo lo maneja el hombre y hay que acordarse que también estamos bajo el manejo climático que eso no lo podemos manejar y que es lo que nos toca siempre hay que establecer qué categoría animal queremos nosotros para utilizar para pastoreo en estado vegetativo podemos utilizar las categorías que necesitan más requerimiento proteico porque la pastura lo está entregando y ya para animales de mayores categorías puede ser una vaca de cría gestando como por ejemplo las que están ahora en este campo que teóricamente se han sacado ya terminaron los servicios ya están preañadas y en la primera etapa de gestación no necesitan tanto requerimiento nutricional y con la pastura en estado reproductivo o avanzado alcanza para mantener ese tipo de animal estamos en un encrucijado nosotros los del INTA estamos mediando como siendo el fiel de la balanza porque de un lado de la balanza está ambiente y del otro lado está lo productivo Córdoba está en una situación crítica con respecto a la ley de bosques es una de las provincias que más no problemas sino más controversia tiene con la ley de bosques donde los ambientalistas tiran para su lado y los produccionistas tiran para el otro y no están encontrando un camino de acuerdo entre ellos para mediar y equilibrar la situación entonces el productor ganadero por eso lo dijo el anfitrón del campo están bajo una situación ambiental bastante complicada y bueno y eso hace que repercuta en la rentabilidad de los establecimientos Córdoba ambiente defiende el bosque el problema es que mucho del bosque está degradado o sea no hay especies arbóreas que hagan todo el estrato en realidad un bosque tiene tres o cuatro estratos o sea tiene el estrato arbóreo el más alto el estrato arbustivo y el estrato herbáceo en muchos de los casos el estrato arbóreo no está más porque la degradación del bosque no viene de los últimos diez años y se pone énfasis a la soja la degradación del bosque viene cuando se empezó a hacer el ferrocarril los mejores árboles fueron volteados para hacer durmiente para hacer poste para hacer varillas y ahora el productor ganadero se encuentra con campos que ya no existen malos árboles y queda un estrato arbustivo y eso no es bosque y eso hay que tratar de ver de recuperar esos ambientes no solo con pastura sino también con árboles porque estamos también en una situación climática no solo de bajas lluvias sino de alta heliofanía en enero acá no se puede ni caminar en los campos y uno necesita un sombrero lentes de sol andar con una cantimplora de agua como para no deshidratarse y al animal le pasa lo mismo el animal necesita agua por eso es necesario contener los bebederos bien distribuidos y las represas y también el animal necesita el árbol para la sombra el animal empieza a descansar ya deja de pastorear tipo 11 de la mañana y vuelve a salir al campo a las 4 de la tarde entonces en ese periodo necesita estar confortable bajo una sombra abajo de la sombra en estos ambientes hay una diferencia entre 5 o 6 grados con respecto a los lugares donde no hay sombra entonces acá en Crudeleje en enero 42 grados mínimos entonces estando bajo una sombra el animal puede estar en 35 grados 36 grados entonces está todavía confortable entonces eso es importante o sea tampoco dar en contra de ambiente porque ambiente también dice que es necesario los árboles en campo que no haya árboles bueno tratar de establecer bosquecillos tratar de recomponer el ambiente y es más en el suelo todavía quedan restos de semillas de árboles que pueden empezar a regenerar distintos quebrachos algarrobos esperemos que se solucione y es una cuestión más política que creo que se deben poner de acuerdo las entidades productivas los productores y bueno la parte que está en ambiente y llegar a una conclusión porque también preservar el bosque y adentro del bosque vive gente entonces uno siempre piensa que uno recibe un sueldo y puede vivir bueno la gente que está dentro del bosque también necesita vivir y necesita tener sus ingresos como para poder tener educación salud poder salir poder vestirse y poder alimentarse el rodeo de cría digamos que generalmente son sistemas de tipo extensivo tiene el principal desafío que sobre el cual asienta digamos la base de toda la cadena de producción de carne y tiene la particularidad desde el punto de vista sanitario que maneja categorías distintas al mismo tiempo pues tenemos categorías digamos de ternero la vaquillona de primera aparición la vaca y el toro dentro del campo y que tienen requerimientos tanto nutricionales como sanitarios distintos en ese sentido identificamos como puntos críticos donde el manejo sanitario hace que tiene una incidencia muy fuerte porque un correcto manejo aumentamos un 10% los índices productivos y reproductivos de un rodeo principalmente por ejemplo el manejo digamos durante los servicios que lo que es el control digamos y control de toros que se debe realizar no menos de 3 meses o 4 meses antes del servicio porque eso nos va a permitir que si hay algún problema remediarlo o bien comprar otros animales que eso debemos hacerlo y hay consideraciones básicas que son la revisación y control de campilobacteriosis y tricomoniasis que son dos enfermedades que en general lo que nos vamos a ver rápidamente porque van a incidir en una disminución del 15% del porcentaje de preñez lo vamos a ver al tacto y son animales que van a la vaca repetidora de celo digamos que el tacto está vacía y que luego repite nuevamente el celo y ahí tenemos la pérdida y nos llegamos a el objetivo final que es por lo menos considerar un ternero por vaca por año en otro de los puntos claves es el manejo de la vaquillonada de primera aparición que necesita llegar en condiciones óptimas de condición corporal al momento de primer servicio y en el caso durante la preñez las vacunaciones estratégicas que deberíamos hacer las vacunaciones podemos hablar de vacunaciones pre-servicios a todas las categorías de las vacunas reproductivas que generalmente vienen y son vacunas polivalentes o sea hay una vacuna para distintas enfermedades y luego durante la época de gestación donde también debemos hacer sobre todo al final de la gestación las vacunas para prevenir la muerte en los terneros por ejemplo el complejo de diarreas y de neumenteritis que es muy cómodo esas serían digamos las principales cuestiones de manejo sanitario que deberemos tener en cuenta ¿y a nivel nutricional? bueno a nivel nutricional lo que básicamente tenemos que hacer son por lo menos cuatro controles de condición corporal durante el año también en los momentos críticos para saber que la vaquillón y la vaca lleguen a momento digamos de servicio en una condición corporal intermedia o sea de grado 5 si la escala es de 1 al 9 o de grado 3 3 y medio a 4 si la escala es del 1 al 5 muy bien ahí compartíamos y escuchábamos muy atentamente los conceptos brindados por Víctor Burgue y María de Rosario Ahumada ahora vamos a hacer la última tanda comercial y nos queda para compartir con ustedes la placa con los valores del remate por internet de Madelán que se realizó el pasado martes 24 de mayo ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder al más eficiente y confiable y hacelo el triple de tranquilo La consignataria líder en remates por internet Martín y Alonso SRL en Guanguelene Viernes 27 de mayo a las 14.30 horas 1700 vacunos entrando 900 gordos 800 de invernad y cría Destacamos 350 terneros 350 terneras 65 vacas preñadas y 35 vacas vacías para invernar Informes 02933 43 2236 Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia siempre junto al campo Campos y Ganados Sociedad Anónima desde 1936 con los clásicos de Liniere Martes Fillot lunes y viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Fillot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011 4687 0012 Muy bien continuamos con más Entre Surcos y Corrales y como les decíamos para la parte final nos queda compartir con ustedes la placa con los valores máximos mínimos y promedios del remate por internet de Madelán que se concretó el pasado martes 24 de mayo 813 animales Martillo de Santiago Vidal Molina plazos de 25 30 55 y 60 días remate número 396 por internet los valores los terneros de menos de 160 kilos 110 animales mínimo de 34 máximo de 35 con 40 promedio 34 con 92 los de 160 y hasta 180 kilos 138 animales mínimo de 32 máximo de 33 promedio 32 con 58 los terneros de 200 y hasta 230 217 animales 217 animales máximo de 33 con 60 mínimo de 30 con 60 promedio 32 con 26 465 el total de machos las terneras de menos de 150 kilos 100 animales que se colocaron entre 34 y 35 con 40 promedio 34 con 95 las terneras las terneras de 150 hasta 170 kilos 155 animales 32 pesos de mínimo 32 con 80 de máximo 32 con 35 el promedio las vaquillonas de 210 hasta 250 kilos 40 animales que promediaron 30 pesos con 60 centavos 295 el total de hembras y por último las vacas con garantía de perinés usadas 53 animales que se colocaron a 10.000 pesos 813 animales en este remate número 396 por internet de Madelán Martillo de Santiago Vidal Bolina plazos de 25 30 55 y 60 días ahora si llegamos a la parte final de Entre Surcos y Corrales le reitero que todo lo que sucedió en Wallas Hermanos en el día de ayer lo vamos a estar compartiendo con ustedes el próximo lunes pero si usted quiere ya puede ingresar en nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com y allí está cargado desde ayer desde el momento que llegaron nuestros compañeros de azul ya está cargado allí con los valores máximos mínimos promedios cada una de las cantidades en cada una de las categorías le recuerdo el remate de Martín Gelalor que estaba programado para hoy en Tandil ha sido suspendido esta nueva fecha los que si están confirmados en Rauch Urcada del Vélez y compañía en Olavarría remate de Alfredo S. Mondino en Guanguelen Martín y Alonso en Bernasconi y en Hacha Néstor Hugo Fuentes en Benito Juárez Alza González y compañía en Bransen Jaureguilorda y el remate televisado de Colombo y Mariano con 11.500 vacunos esto ha sido todo por hoy esperemos que lo hayan pasado muy bien y nos encontramos el próximo lunes si Dios quiere que pasen un buen fin de semana Música 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 Gracias.